¿Será que? Buenos días, hoy estamos con los cuates. ¿Qué pasó, burro? La de aquí dice que ya no vio la tele y yo vi un video de estos novios que la verdad me encantó. ¿De qué? Un día yo estuve así y ahora yo estoy así más. ¿Qué pasó un día de aquí? La verdad es que pasó aquí, o de aquí, o... No, es que lo que pasa es que yo estaba viendo un video ahí donde los agarró la tarde a dos muchachos y apareció ahí Kung Fu Shaulí. Y la música. Oh, es lo que apareció en la tele. Y la música. Y aquí deberás platicarnos qué pasó esa noche, de que venían de regreso, no sé de dónde. Contanos, porque la gente quería saber de dónde venían. ¿De la capital? ¿Y no le dijimos Kung? Sí, pero ¿qué pueden hacer exactamente? Porque Kung no explicó nada, solo dijo veníamos a hacer unas compras y ya. Ah, lo que pasa es que yo tenía que comprar unas cosas en el colegio y ahí no los encontraba. Entonces le dije a May no veníme y me llevara. ¿Hasta la capital? Sí. ¿En moto? Sí, aquí en la moda. Ahí se agarra el agua, ¿sabes por qué? Porque si vos vas en moto, mira el agua ahí casi por palín adelantito va a vos. No sé si has visto que se pone pero inundado y casi da la mitad de la moto. ¿Cómo no se caerán ustedes? No, mames. Ay, no. Ay, no, y a la yaki, Dios mío, dice así en moto. Y los otros que habían abrazado. Ya ido a la capital de moto. Se habían grabado donde iban a Chon, así abrazado. Y iban bien abrazado, quizás eso para que se miren bien ellos. Y mirá, los dos tiros. Ah. Ese es mío. Los tres tenemos tiros de chonoma. Ah, o sea que eso fue el tema, entonces hoy aquí. Sí. Lo que pasa es que ya no podíamos seguir entonces. Va, y al otro día, ¿qué vas a hablar donde ahí? Porque ahí viene a grabar otro video, va, aquí ahora salieron. Ay, mierda. No, por mí. Pero fíjate que la gente está preguntando, va, porque quiere saber más allá, más profundamente. La gente comienza a pensar mal, me cae mal a mí. Ay, ¿qué querés que pensaron? ¿Qué pensaron, Fé? No, no piensas eso primero. Te pusiste a ver. O sea que si están publicando el video, tal vez por mostrar dónde se quedaron, la gente no está pensando eso. La mente es bien sucia aquí. La Jackie ahí fue a ver como un... Sí, fue a ver, Dora, la exploradora. Y yo, Dora. Y aquí, ¿qué pasó cuando prendiste la tele? La gente dice que solo te empezaste a reír. La verdad es que yo... Yo prendí la tele y había dos mujeres. ¿Qué están haciendo esas mujeres? Ay, no, no lo voy a decir. Esas mujeres tan chucas, ¿verdad? Están tirando tigerales. No, yo me levanté como la una de la mañana, la Jackie tenía que prender la tele. Ay, no, se va a ir a mentir. La apagó. Cuando yo me levanté, la tele... Ah, se prendió solita. ¿Cómo se prendió sola? Se prendió esta onda, se prendió esta onda. No, mentira. Apagala, no, yo no sé cómo... Yo no sé cómo apagarla. La Jackie cuando la encendió, dijo, se prendió esta onda, se prendió esta onda. Cuando yo la cámara, se apagó esta onda, se apagó. Bueno, el punto de hoy es que como ya llevan unos de sus días va haciendo la pareja perfecta que la gente tanto quería ver. Según el Insigurna, llevan 20 días siendo novios. Este, los invitamos por acá a la playa. Este, entre grupos hicimos una cooperacha, dijimos, muchachas, ¿qué tal si llevamos a qué va a comer, a que disfruten? Pero, Maguish no pudo venir porque tuvo que ir a comprar una pieza que se le arruinó a su motosierra. Que lamentablemente se le arruinó estando en el canal, ¿verdad? Aunque ya estaba descompuesta casi, ¿verdad? Como se arruinó ahí, entonces tuvo que colaborarle uno en algo. Sí, mamá. La dos se arruinaron. La del burro también se arruinó, una motosierra que le regalaron. Pero como él dice, muchachas, este me lo regalaron a mí, o sea que yo no soy rencoroso, dijo, eso hay que quede. Toma, mira, me lo regalaron por parte del grupo y por parte del grupo fue que se fue y tomo. Ahí está como quien dice, estamos, ¿qué onda? El burro no le echaba aceite, cuando se dio a abrir la caja para ver cómo funcionaba. Ahí venía aceite. Y él le había dado macizo ya sin ponerle nada. No, mira, es que lo que pasa es que lleva como unos entranajes, pero son de plástico. Son como los que lleva el motor adentro y va uno aquí, el otro va aquí. En cambio ese iba en medio, es de plástico. Tiene las puentecitas así. Y aquí a la brilla hay otro que es más chiquito. Ese es el que da vuelta y menea eso para que mueva la cadena. Cuando vi eso, un pedacito así tenía y son como así de largo los cuentos, ya no agarraba ya mucho, ya no tenía fuerza. Bueno, entonces por esa razón es que no está Maguich, porque fue a traer su cosa de la motosierra. Y así como mirar la motosierra sirve porque para botar palos, cuando vas a hacer más de algo y todo eso. Sirve, si no pero se chingó pues, porque lo usamos bastante. Entonces, eso fue porque el Maguich no pudo venir. Dijo lamentablemente tuvo que mandar a la chiquisola. No, no, chiquisola, pero como voy a hacer cuarto, la voy a cuidar. Pues sí que no se la agarre nadie pues. Tranquilo burro, que no se la agarre nadie. Bueno, entonces ya estaba el plan de que se le iba a hacer una, una, como un regalo, verdad, a aquellos para que continúen bien en el canal, continúen. Está cayendo agua aquí. Entonces, por parte del burro, de la chiquis, de Guigui, le van a pagar la comida ahí. Entonces, mira pues, este, Jackie, o sea que te despertaste a la una de la mañana a acceder a la tele. No, eso es mentira de mañana. No, 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 son mentiras, de verdad. No, 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 son mentiras, de verdad. No es, no son mentiras. No, eso es mentira. Mentira. O sea que eso sí es mentira. No, porque yo quería asegurarme, porque la gente está preguntando y yo, a mí me gusta dar respuestas, me gusta. Es que nosotros íbamos a ver que cuando llegamos, ¿verdad? Ibamos a ver que había la tele. Mentira, yo ya sabía que había ya. O sea, ¿qué más fue poner en un autotel y suele ir ya? Entonces, además, nos lo hizo por molestar porque me dijo prender la tele. Ya le dije ya que prende la tele, le dije yo, pero ella también ya sabía. Lo que pasa es que yo estaba tirando indirecto esa noche. Y se fueron muy directas Yaki Sean estaba tirando indirectas esa noche Pero lastimosamente Se fueron muy directas Si El hubiera empezado Con 12 corazones Ahí a modo Que si di un solo golpe Se vio la película Yaki quería que saliera la cara De aquel señor No pero aquí estoy yo para usted Ah de aquel señor Que cuando estaba siguiendo al novio Al novio Al novio de la chiqui Y el viejito te dijo Mira el chiqui No fue para usted Escuché el señor Se llevó más el El show Se robó el show Que usted El era un vendedor De fresa Es que la cara como se le mira Cuando le enfocó la chiqui Así era como que ya en sorriente Su cara era Mira 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 dice el Aki Yaki mira Chiqui mira Y se le enfocó A la Yaki Está así De la muchacha Había grabado más el señor Ustedes pasaron Ay no se quería Pedir de nosotros Adiós Adiós Ya nos vamos Le dijo Nos salimos De ahí Nos quería dejar venir Vaya mejor Lo que hubieras hecho vos Es abrazarlo Y andar a la parte De Maguiche Ahí para que darle celos Ay no le he visto Tal vez cuando miramos Ahorita me lo voy a ir Para Wish Lo hubieras abrazado Y camine Venga Vamos Sabes que A un Sugar Daddy Hubiera dicho Sugar El Sugar Daddy Lo voy a ir Dicen así que El Sugar Daddy No la canción Dice así El Sugar Daddy Lo invita No ¿Cómo? Ya se me olvidó El Sugar Daddy Lo invita El Sugar Daddy Lo paga todo El Sugar Daddy Nos patrocina Nos patrocina la comida Vaya La chica Iba a tener Su Sugar Daddy Ahí al suave No no La chica Es la chuca Daddy Muchachos Yo si quisiera Tener una Sugar Mami Se puede Ah Bien Pero No vas a tener Una Así Mira pues Como a la chica Le gusta pesarse Todos los días Él la estaba buscando Para pesarse Ese señor Oh Él pesa Ajá Ah La pesa No dijo la fresa Ya me pese Todos los días Me pesa En la casa Ok Ok Entonces Bueno Solo queríamos aclarar Eso Vaya ¿Qué hora salieron Del autohotel? Hay que aclarar Que no pasó nada No pasó nada No pasó nada Eso querían saber Eso para mí Pero si no nos quedaba de otro Y para andar buscando Y ya era muy tarde Porque en la calle No se pueden quedar Si se quedan durmiendo Lo van a ver En cambio Ellas se habían dejado Una cámara Y vos dormís Aparte Y yo no aparte Ya Sí Sé que la gente Quiere una cámara 24 horas Ahí 24 horas Durmiendo No lo voy a contar A ver Qué va a pasar O qué hace Pero mira Va ir a ir para allá Lo voy a contar Darle ver en qué momento Está la acción Ahí se me iba Burro ¿Vos qué opinas? ¿Pensarías más Si ves un video así De tu Digamos que vos Amás a la Jackie en secreto O te gusta O te encanta ¿Verdad? ¿Qué pensarías vos Al ver ese video Estando por ejemplo En Estados Unidos Digamos Te malearías o menos Ay Dios Ahí mismo agarro cerveza Todo lo que sea Agarro un cuchillo Lo afilo bien Ya cuando termina La acción Pum ¿Tú? Para acá Pones aquella canción Que dices que te vengan De matar No, no Se derrumbo No, esa no es la que te cala Ah, no Ah, o sea Que si te calaría Entonces Ah, bien cala Cala, va Yo no sé Para acá O sea Que la Jackie Destruyó La ilusión De muchas personas Que de verdad La hacían Mira, así como Mirás hoy Va a aparecer La noticia Velorio Tal y tal Velorio Y muere que Estaba De la gran música Tiene razón El burro Muchachos Se suicidan Se suicidan Por el amor De Jacqueline Ordoñez Ya que ¿Cuándo viajan A la capital Así ustedes? Ah ¿Cuándo viajan A la capital? Nunca 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 Fue la primera vez Fue la primera vez Para todos Fue la primera vez Ahí Pase Ahí Ahí Ponde el macho Mato a Genaro Ahí mira Ahí en la Usted le dijo Ahí fue Donde ella Le dijo A él Donde ella Le dijo A ella Porque las dos Eran ellas Bueno muchachos Vamos a dejar Este video Aquí Vamos a continuar Cuando ya nos Traigan la comida Porque ya Encargamos Este La Jackie Pidió Este Este Un caldo De pescado Yo pidió Este Camarones fritos Y La chica También Caldo de marisco El burro También pidió Camarones Y yo También Pedí Camarones Entonces En un ratito Vamos a seguir Cuando ya nos estemos Alistando Para irnos a bañar Y cuando ya estemos Comiendo la comida Ya en 20 minutos Está llegando A 25 minutos Así que Vamos a darle Tiempo Recuerden Que este video Fue para aclarar Lo que pasó La noche En el hotel Conchón Y la Jackie Si ustedes Quieren más aclaración Más detalles Dejen las preguntas Y yo se las voy a hacer Porque yo A mi Todo lo que se me ocurrió Va de que Que había pasado A que hora se fueron Por que llegaron ahí Que habían ido a comprar Por que prendió la tele Este En fin Fue lo que se me ocurrió Así que si ustedes Tienen más preguntas Dejen en los comentarios Va de ningún mensaje Lo que sea Pero Hacemos otro video Si ya por lo menos Encontramos unas 20 preguntas Por lo menos Así que Nos vemos en el siguiente video No se preocupen Wilder ¿No has cortado la talla? ¿Talla no? Dale Mira pues Vamos a hacer un video 20 cosas Que hizo Minor Y Jackie En el hotel Hace pues Hasta más Espero que les guste Adiós